Yo vengo del sur y del norte, del S y oeste de todo lugar Caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar Mensaje de paz es mi canto y cruzo montañas y voy hasta el fin El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir Al empeño llevo una cruz, en mi corazón lo que dice Jesús Al empeño llevo una cruz, en mi corazón lo que dice Jesús Tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos a la celebración de la Santa Misa Iniciando un nuevo mes que consagramos y ponemos en manos del Señor Presentemos nuestra vida, la vida de nuestras familias De modo particular, pidamos por todos los que sufren En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte Este con todos ustedes Hermanos, para que celebremos dignamente la Santa Misa Pidamos perdón por nuestros pecados Todos los días es necesario que examinemos nuestra conciencia Y que de corazón le pidamos perdón a Dios En un momento, cada uno haga su breve examen de conciencia Tú que eres el camino que conduce al Padre Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Tú que eres la vida que renueva el mundo Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna Amén Celebra la Iglesia la memoria de San Alfonso María de Ligorio Obispo y Doctor de la Iglesia Oremos Oh Dios que instauras siempre en tu Iglesia nuevos modelos de santidad Concédenos seguir de tal manera las huellas del Obispo San Alfonso María En el celo por las almas Que alcancemos como Él los premios del Cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos por los siglos de los siglos Del profeta Jeremías En aquellos días los sacerdotes y los profetas dijeron a los magistrados y a la gente Este hombre es reo de muerte Pues ha profetizado contra esta ciudad Como lo han podido oír ustedes mismos Jeremías respondió a los magistrados y a todos los presentes El Señor me ha enviado a profetizar contra este templo y esta ciudad Todo lo que acaban de oír Ahora bien Si enmiendan su conducta y sus acciones Y escuchen la voz del Señor su Dios El Señor se arrepentirá de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes Yo por mi parte estoy en sus manos Hagan de mí lo mejor, lo que mejor les parezca Pero sépanlo bien Si me matan se harán responsables de sangre inocente Que caerá sobre ustedes Sobre esta ciudad y sobre sus habitantes Porque es cierto que el Señor me ha enviado Para que les comunique personalmente estas palabras Los magistrados del pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas Este hombre no es reo de muerte Pues nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios Entonces Ajicán, hijo de Zafán Se hizo a cargo de Jeremías Para que no lo entregaran al pueblo Y le dieran muerte Palabra de Dios En el día de la gracia Escúchame Señor En el día de la gracia Escúchame Señor Arráncame del sieno Que no me hunda Líbrame de los que me aborrecen Y de las aguas sin fondo Que no me retrase la corriente Que no me trague el torbellino Que no se cierre la posa sobre mí En el día de la gracia Escúchame Señor Yo soy un pobre malherido Dios mío Tu salvación me levante Alabaré el nombre de Dios con cantos Proclamaré su grandeza Con acción de gracias Buen día de la gracia Escúchame Señor Mírenlo los humildes Y alegrense Busquen al Señor Y revivirá su corazón Que el Señor Escucha a sus pobres No desprecia a los cautivos Buen día de la gracia Muchas gracias 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 Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cienos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos, «Ese es Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él». Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se le dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. No hay nada más terrible que pueda experimentar una persona que tener su corazón dividido. Es lo que hemos visto en el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar. Un hombre con el corazón dividido. Herodes. Este pasaje lo escuchamos en distintos momentos de la liturgia. Es el caso del martirio de San Juan el Bautista. Por eso hoy quisiera que nosotros pensáramos en la división de corazón de Herodes. División que nos puede suceder muchas veces a todos nosotros. Herodes escuchaba con agrado a Juan el Bautista. Y lo escuchaba con agrado porque él era consciente que Juan era un profeta. Escuchaba con agrado sus enseñanzas porque Juan estaba preparando los caminos del Señor. Pero también tenía su corazón dividido con una mujer, Herodías, la esposa de su hermano Filipo. Él no sabía entonces qué camino coger. Si la enseñanza que lo llevaría a la plenitud de su vida. O la pasión por una mujer que se estaba convirtiendo en un problema. No solamente moral, sino un problema de que estaba en adulterio con la propia esposa de su hermano. Eso fue lo que llevó a Juan a la muerte. Que aún siendo este hombre un rey con tanto poder, él mismo le recriminó el mal en el que se encontraba. Un corazón dividido. San Pablo dice que el corazón humano está enfrentado a dos realidades antagónicas. Lo bueno y lo malo. En el corazón nuestro habita Dios. Pero queridos hermanos, no nos digamos mentiras. En nuestro propio corazón también muchas veces hay espacio para el demonio. Y ese es el trabajo del maligno. Dividirnos a nosotros. Que nos encontremos en una encrucijada. De recorrer los caminos de Dios y llegar a la salvación. O recorrer los caminos del mal y llegar al fracaso de nuestra existencia. Herodes escogió mal y escogió mal por no quedar desairado o por no quedar mal ante sus comensales. ¿Qué mala fue su elección? Mandando matar los profetas que eran la voz de Dios en el pueblo. Todos nosotros, queridos hermanos, en distintos momentos de nuestra vida debemos tomar decisiones. Y hay que tomar decisiones radicales. Y toda decisión tiene consecuencias, sea buena o sea mala. ¿Qué decisiones vamos a tomar hoy? Si nosotros examinamos nuestro propio corazón, ¿qué nos encontramos allí? Si nosotros examinamos nuestra conciencia, que a veces está opacada o que a veces está adormecida, ¿qué será lo que encontramos? ¿Que nuestras decisiones van por mal camino? ¿O por el contrario vamos dejando que Dios vaya moldeando mi vida y que yo escoja bien? Los justos brillarán eternamente. Aquel que creyendo que tenía el poder sobre todo, llegó al fracaso. En cambio, Juan, entregando su propia vida, ahora brilla como el justo por la eternidad. Escojamos hoy lo bueno o lo malo, lo que me lleva a la condenación o por el contrario, lo que me llevará a la salvación. Amén. 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 Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón que sea como el tuyo Señor Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón que sea como el tuyo Señor Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la bansí gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Enciende bondadosamente Señor nuestros corazones En el fuego celestial del Espíritu Que concediste a San Alfonso María Para celebrar estos misterios Para ofrecerse a sí mismo por medio de este santo sacrificio Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Es todopoderoso y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque de tal manera Concedes a tu iglesia Regocijarse con la fiesta De San Alfonso María Que la fortaleces con el ejemplo De su vida La instruyes con su palabra Y la proteges con su intercesión Por eso con los ángeles Y con la multitud de los santos Le cantamos el himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Diciendo 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 Aquí está presente el Señor Él es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los Apóstoles, Santa Ana, San Alfonso María de Ligorio Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría Porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Y no la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con ustedes Con tu Espíritu La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros Que con vosotros siempre, siempre esté la paz Pedimos paz para el mundo Cantamos paz para el mundo Que nuestra vida sea gozosa Yo te saludo la paz La paz sea contigo Yo te saludo la paz La paz sea contigo Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero la palabra tuya bastará para sanar Que tú y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Amén Bienaventurados Bienaventurados Pobres de la tierra Porque de ustedes es el reino de Dios Bienaventurados Los que pasan hambre Los que lloran sangre por amor a Dios Bienaventurados Bienaventurados Los desesperados Serán consolados Por Jesús el Rey Si eres buen amigo Si eres buen vecino Estará contigo Nuestro hermano Jesús Alégrense Y llénense Y llénense de coso Porque les esperan Maravillas en el cielo Alégrense Y llénense de coso Bienaventurados 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 Los sacrificados Los desamparados Serán grandes ante Dios Tiende La muerte de Dios Tiende más Tu mano Hace a todos hermanos Con tu cristianismo Y amor De Dios Alégrense y llénense de gozo Porque les esperan maravillas en el cielo Alégrense y llénense de gozo Bienaventurados serán Alégrense y llénense de gozo Porque les esperan maravillas en el cielo Alégrense y llénense de gozo Bienaventurados serán Oremos Oh Dios que en tu providencia dispusiste a San Alfonso María Como fiel dispensador y predicador de este misterio tan grande Concede a tus fieles participar asiduamente de este sacramento Que al recibirlo te alaben sin cesar Por Jesucristo nuestro Señor Tarea para hoy saber decidir Y viviremos alegres El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompaña siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Para todos un feliz y santo día Gracias Pablo Vija del pueblo María De un pueblo de vino y pan Eres molina y hermosa Como el sol brilla tu paz Dios al pasar por tu lado Toda la gracia te dio Hija del pueblo María Madre del santo amor Tiempo era de primavera Tiempo fecha